Una flecha que gira... ¡Es la flecha de tu sueño! Tenía razón, la flecha le apuntaba a él. El alba. Aún no es tarde, hija, que los espíritus de la tierra te guíen. ¿Sabes cuál es tu camino, hija? ¡Ahora sí! Llegó el día ya. ¡En marcha! Ya llegó la aurora. ¡Traed al prisionero! Voy del cuerpo, les verás por mí. No sé qué podría hacer, pero lo debo intentar. ¡Nos las pagarán! ¡Ave, ayúdame a volar! ¡Sientas de volar! ¡Ponte, dame tu valor! ¡Y salemos gritos de una pie! ¡Dioses de la tierra y mar! ¡Dame alguna solución! ¡Bárbaros! 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 ¡Adelante! ¡Bárbaros! 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 ¿Por qué esperar ya más? ¡Destruido sin piedad! ¡Ninguno ha de salvarse! Es que debe ser en vuestra! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Sí, ya ven que pasó! ¡Otra concilia. ¡Bárbaros! Mira a tu alrededor A esto nos ha llevado el camino del odio Este es el camino que yo elijo, padre ¿Cuál va a ser el tuyo?